Muy buenas tardes mis queridos amigos que tal como se encuentran el dia de hoy espero que se encuentren muy bien donde quiera que ustedes estan viendo este video asi es mis amigos como ustedes estan viendo en el titulo de este video estuve buscando ahi por internet y me encuentro una ciudad que supuestamente cuenta con un solo habitante mis amigos asi es que me di la tarea de investigar mas sobre el este esta ciudad y me encuentro que en el censo de estados unidos mis amigos es la unica ciudad que si cuenta con un solo residente asi es mis amigos que me dieron muchas ganas de venir a visitarlo venir a explorar a ver si es cierto lo que tiene muchas historias asi es que me tome la molestia de venir a buscarlos asi que ahorita ya vamos de camino mis amigos el pueblo se llama monowi nebraska asi es mis amigos les invito que se queden a ver este video va a estar muy bueno la aventura asi es que si todavia no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas mis amigos y dale click a la campanita para que cuando yo suba un video te llega la notificacion y ahorita vamos de camino ya nos encontramos aqui como pueden ver ya nos encontramos en un desierto estamos aqui solos solos como pueden ver no hay nada alrededor aqui nos encontramos practicamente solitos aqui nos paramos a echar un descansito y ahorita si vamos a buscarlo mis amigos siguenme los buenos asi es mis amigos a nuestro destino andabamos buscando la ciudad perdida asi es que ya lo encontramos y no les estoy mintiendo mis amigos aqui esta dice monowi y ahi pueden ver ustedes que nomas cuenta con un solo habitante mis amigos asi es que ahorita les voy a ir platicando como es la historia de este pueblo bueno asi es mis queridos amigos ya nos encontramos aqui en el pueblo de monowi este ahorita apenas acaba de llegar y asi es mis amigos pues ya nos encontramos aqui dejame les cuento un poquito la historia de este pueblo para que ustedes este mas o menos se hacen la idea en donde nos encontramos este nos encontramos en este la ciudad de monowi este pueblo se encuentra en un lugar del estado de nebraska supuestamente esta ciudad cuenta nomas con un solo habitante según la historia mis amigos que en la década de 1930 esta ciudad contaba con 150 habitantes pero conforme pasaba el tiempo este van se podria decir las personas mas jovenes este empezaron a ver que en esta ciudad no habia oportunidades de trabajo este pues ya despues las personas se fueron este se podria decir buscar este otro futuro en otro se podria decir en otra ciudad otra ciudad mas grande donde hay mas oportunidades de trabajo asi es como esta ciudad poco a poco se fue terminando porque pues no tiene esta muy retirado esta no tiene se podria decir este pues no hay oportunidades de trabajo entonces por eso es el motivo de que con el tiempo esta ciudad se fue quedando solo este hasta el dia de hoy supuestamente este en el ultimo censo que hicieron en el 2010 solo contaba con dos habitantes y es que asi como ustedes se pueden ver mis amigos como ustedes pueden apreciar alla se encuentra una casa que ya esta abandonada y no solo una hay varios mis amigos ahorita vamos a ir buscando viendo y bueno mis amigos ahi esta la casa de lo que les platico esta casa se ve que ya tiene unos cuantos años que ha sido abandonado ya tiene sus años mis amigos como pueden ver ya esta ahi la casa practicamente ya esta casi a punto de caer pues ya esta lleno de montes ya se se esta deteriorando y ahi hay otra aqui esta la otra casa y ahi esta la otra casa mis amigos como les estaba comentando ya casi ya no cuenta con muchos habitantes este ya ha sido practicamente abandonado si se ve un movimiento de cada persona pero ya no viven aca simplemente aqui vienen como a visitarlo a recordar viejos tiempos y asi que ahi les dejo mis amigos bueno mis amigos como les comento aca estamos en otro lugar tambien y ahi como ustedes pueden observar mis amigos ya las casas ya estan muy abandonadas es una ciudad abandonada mis amigos practicamente es una ciudad abandonada alla pueden ver aquella casa aquella que esta alla ya esta no se si alcanzan ver esa casa que esta alla ya esta abandonado allia hay otra esa que esta alli y allia esta la otra no se si alcanzan ver ahi esta mis amigos esa casa y aqui hay otra aqui hay otra aqui hay otra casa que ya tambien esta abandonada pero lo que si me estoy dando cuenta es de que la mayoria de las casas si este se podria decir el terreno donde estan si los dueños todavia los vienen a como que no se si los tienen ahi como para recuerdo se podria decir para recordar donde vivieron y pues ahi en cada casa dice que es propiedad privada yo creo que no se puede meterse uno adentro de las casas mis amigos aqui nos encontramos otra vez aqui venimos a encontrar otra casa como pueden ver ahi esta la casa tambien ya esta abandonada ya esta viejita mis amigos ya tiene cuantos años se ve que pues ya nadie los viene a visitar asi es que aqui nos encontramos mis queridos amigos aqui venimos explorando a ver que nos encontramos aqui nos encontramos practicamente en un desierto porque aqui no hay nada y aqui alla venimos alla ya casi ya ni las calles se miran porque yo pienso que aqui este aqui por donde venimos ahi viene el lado caminito aqui antes eran las calles pero ahorita pues ya no se miran ya estan lleno de ya ya hasta si se mira que estan marcadas las llantas del carro porque muchas personas tambien vienen aqui a grabar esta documentar esta ciudad por eso es que todavia se mira movimiento este mas para alla hay una tienda es una tienda de licor este supuestamente mis amigos ahi vive la la unica persona que vive en este lugar pero lastimosamente pues no puedo entrar ahi ahorita este es una viejita ya de unos ochenta y algo de años este pero igual no la podemos entrevistar mis amigos porque ella no habla español asi que estamos jodidos pero espero que les haya gustado este video mis amigos y si todavía no se han suscrito a este canal les invito a que lo hagan y dale click a la campanita para que cada vez que subo un video este les vaya a llegar la notificación para que no se pierden de ninguno mis videos que subo este aquí también les dejo hay unos videos que yo he subido casi lo mismo que este pero en otras ciudades y así que se les recomiendo mis amigos gracias por acompañarme y nos vemos hasta el próximo video mis amigos cuídense y los veo hasta en otro video quizá igual que este o diferente y nos vemos mis queridos amigos